buenas a todos y todas aquí lo tienes primer reto con scratch busca scratch en google y aquí puedes crear tus proyectos te reto a que crees este proyecto de aquí mira te lo muestro a pantalla completa es un pequeño juego que te reto a que tú programes cuando le doy la bandera verde se reinicia el cronómetro y yo puedo mover el gato dándole espacio y girarlo con las dos flechas y va comiendo ratones cada vez que come un ratón se reproduce un pequeño sonido que estás oyendo cambia la puntuación y cuando llegue a 6 me dirá el tiempo total y hará miau el gato ese es el reto lo paro aquí observa te dejo que tú lo hagas en mi canal tienes un vídeo para ver cómo hacerlo paso a paso ya te adelanto que tienes que crear varios personajes como un gato y varios ratones y este es el fondo y recuerda que el gato se mueve con las flechas para girar y con espacio para avanzar muy bien consulta mi canal si no sabes cómo hacerlo hasta la próxima